¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Como siempre te digo, suscríbete y ponle like a nuestros videos. ¿Sabés que te voy a informar de quién? De Walter Domínguez, el fútbol del pueblo. ¿Te acordás? El chico que vino a Mercedes y jugó en la selección, que bien se lo citó, y que fue a jugar con Uruguay, y que tuvo algunos minutos con la selección de nuestro país. Bueno, había ido para Fénix, el futbolista. Recordemos, sabemos que es de Mercedes, el dueño del pase es Dolores de Mercedes. Y estaba entrenando en Fénix. Lo cierto es que desapareció de un momento para otro por algunos días. ¿Y qué pasó al respecto de esto? El equipo de Cooper empezó a negociar con el empresario que lo representa. Es una persona que le ha dado una mano, ¿no? Para mejorarlo en el aspecto físico, también económicamente. Y el empresario se enteró de que Cooper ofrecía 30.000 dólares por el 100% del pase del futbolista. 30.000 dólares por el 100% del pase del futbolista. Lo que pasa es que estaban negociando entre el club y club. ¿Y los 6.000 dólares, el 20%? ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la del jugador en este caso? Y lo cierto es que esto no corre. No corre, no corre, no corre, no corre. No corre porque no, 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 no corre. Se cayó esto y el día lunes ya arregló para ir a entrenar con el equipo de Fénix. Va a volver a Fénix. Debo decir que en enero el jugador estuvo en Fénix. Pero en aquel momento le faltaba condición física. Y también cuando se le probó futurísticamente algunas lecturas de juegos que todavía no hacía. Que evidentemente al jugador le faltan. Y bueno, ahora se le va a dar otra oportunidad en Fénix para que vuelva a entrenar. Ya está mejor físicamente porque esta persona que lo representa le ha puesto un preparador físico para condicionarlo. Y lo cierto es que este pase, los 30.000 dólares. O sea, el jugador del pueblo, ¿te acordás del jugador del pueblo? Valía 30.000 dólares para la gente de Cooper. Y no le daban el 20% al futbolista. Y por eso se cae el pase del jugador al equipo de Cooper. Y él va a comenzar. A entrenar en el equipo de Fénix. Va a volver a Fénix el día lunes. Para sumarse en esta segunda parte del año. Y ver si puede encajar desde el punto de vista futbolístico. Y puede dar su mejor rendimiento. Reiteramos, 30.000 dólares. Le pagaban por el 100% de la ficha de Walter Domínguez. El jugador que estuvo con Bielsa. Que estuvo entrenando en la selección. Que jugó en la selección algunos minutos. Inclusive me acuerdo que perdió una situación de gol en el partido internacional que jugó la selección uruguaya. Como te digo siempre, suscríbete a nuestro canal. Poné like a nuestros contenidos. Que siempre vas a tener mucho, mucho material. Material de todo. De todo tipo. Nacional e internacional. Que estamos sumando de forma constante a nuestro canal. Poné like. Que eso es muy importante para posicionar a nuestros videos en un lugar de privilegio. Y que tú lo puedas ver de forma diaria. Así que un gran abrazo para todos. Mañana a las 13 horas con un invitado especial. Atención, eh. Invitado especial a las voces del fútbol. Juan Ramón Carrasco va a estar en vivo en las voces del fútbol. Este día viernes en Clarín. En la 91.5 de Mercedes Espacio FM. En el Canal 11 de Freyventos y en Charrua TV. Ahí estamos con las voces del fútbol. Les ha sido un gusto. Disfruten de este día espectacular. Día feriado para todos. Buen sol, eh. Qué lindo el sol, eh. Qué lindo que está esto. Que pasen bien. Chau.